SOSO En una mezquita al llegar te desplaza si quieres sentar Todas las calles de Cádiz también son el templo de una religión Mierda la vida ha sentido, por eso te digo si vienes de fuera o si eres de aquí Pero aún no te enteras que se descanaba No es una fiesta más, ni una feria de tanta Es un modo de estar de la gente de Cádiz Que hacen de su cantar su semana más santa Su semana de gloria, de olvido y pasión Y como tal religión tiene oración, curva y profeta Canto, castigo y perdón, resurrección, música y lema Y como tal religión, mi religión, tú la respetas Así que si andas pensando en venir de acá Recompensado Con un disfragio en la bancada Tono del pintado El uniforme sagrado Y cuando por las esquinas aparezca un pasacalle Lita para que se calle Hasta el dios de los rubelos Bebe el vino a trago a porto y salte de la casa puerta Pa' que el vino se convierta en sangre del chiricodero Y a los hombres que te canten Brindale tu reverencia Que el que te canta te reza Golpe de conco y garganta Que estás pisando tierra santa Desde la niña hasta cruzarte Que hay que joder Y al que te venda con gole Con partida y antifase No lo que ha dejado que pase Me gusta por la dulzada Esto es una religión Pa' que no tiene más Dios que la voz Es un bueno, tal como le sale Si no te gusta, lo siento Pero no concienso a ser un bote yo ¡Ven mi casa más! ¡Gracias!